¿Qué pasa con el test rápido positivo para dengue? Aparecieron casos en donde se constató lo que se llama el test rápido positivo para dengue y otros pacientes que tuvieron síntomas compatibles o analítica compatible con dengue. Como te decía, bueno, por tardarse de casos que probablemente sean autóctonos, entonces insistir con el tema de la prevención, el descacharrado, volcar todos los recipientes que puedan contener el líquido donde el mosquito pueda depositar sus huevos. Esos huevos contienen el virus. Una vez que eclosionan, se forman las larvas, se forman los mosquitos adultos. Esos mosquitos son infectantes. Como decíamos recién, este ciclo de calor y lluvia que tenemos favorece la reproducción del mosquito. Entonces, hacer hincapié en el tema de la prevención. Porque la cuestión de la fumigación no es una paracea, no es una solución completa. La fumigación se realiza con líquidos que son enviados desde la provincia porque es el insecticida que está autorizado para utilizar por epidemiología de la provincia en estos casos. No se puede utilizar cualquier insecticida, cualquier veneno. El insecticida nosotros lo recibimos cuando aparece algún caso sospechoso. Se envía una muestra a Rosario. En Rosario se hace como una auditoría. Se confirma el positivo. Y ahí sí, epidemiología nos manda el veneno. Y ahí se le entrega a la municipalidad para que realice la fumigación. Ni nosotros, ni la municipalidad cuenta con una provisión propia de ese insecticida. Digamos que como que llega una vez que el paciente ya se contagió, ya tiene los síntomas, ya tiene la enfermedad. Ahí recién nos envían el veneno. Por eso la importancia de la prevención, de utilizar el repelente, de mantener limpios los terrenos, en el domicilio incluso, evitar que haya recipientes que junten agua, por más inocentes que parezcan, para prevenir la multiplicación del mosquito. Doctor, bueno, algunas cosas que debemos saber aquellos que estamos expuestos, todos los que estamos expuestos a esta enfermedad, ¿cómo es la forma del contagio? ¿Persona a persona lo transmite el mosquito, este virus? No, persona a persona no. Se transmite a través del mosquito. Como te decía, el huevo ya contiene el virus, la hembra deposita el huevo ya con el virus adentro. Una vez que se desarrolla el mosquito adulto, ese mosquito tiene capacidad infectante. Y son miles de mosquitos, así que el riesgo en ese sentido es grande, por eso la importancia de la prevención. Se transmite a través de la picadura de ese mosquito en particular, la E. de A. gypti, y produce una enfermedad que genera síntomas como un cuadro gripal seco, sin tos, sin catarro, sin moco. Mucho dolor de cabeza, muchos dolores musculares, articulares, fiebre alta. En general, en general, si bien el cuadro es muy intenso, después la evolución con el correr de los días es favorable, pero puede dar un cuadro muy intenso, muy fuerte, de fiebre muy alta, de dolores musculares muy intensos. Por eso es necesario el control del paciente, controlar su laboratorio, controlar algunos parámetros del laboratorio. Así que cualquier paciente que tenga síntomas compatibles se puede acercar al hospital para que lo controle alguno de los médicos de planta o si tiene su médico de cabecera, consultar con su médico de cabecera y se le solicita una prueba de dengue, se puede llegar al hospital con la orden para que se le realice la prueba de dengue. Eso después se traslada, como te decía, el suero rosario para que después de epidemiología nos envíe el veneno para fumigar. Pero siempre actuamos después de que se produjo el hecho. Entonces, la prevención con lo que hablábamos antes, el descacharrado, la limpieza de los terrenos, evitar la acumulación de agua es fundamental. Doctor, los pacientes que dieron positivo de dengue están transcurriendo estos días en su casa, ¿debió ser alguno internado? ¿Cómo es el estado? No, internado no, y como te decía, hasta ahora lo que tenemos son pacientes con test rápido positivo, o sea, no fueron confirmados todavía por epidemiología, o algunos con síntomas compatibles con dengue. Pero hasta ahora los controles que se han hecho cursan todos con buena evolución, hay que ver con el correr de los días y el seguimiento cómo es la evolución.